La falta de coordinación en la experiencia de muchos actores pone en peligro la efectividad del censo nacional a iniciar en los próximos días. Hay áreas territoriales nuestras que nos las están quitando y se le está poniendo a otro territorio, que es algo preocupante, pero igual de otro territorio poniéndola a nosotros, entonces eso es preocupante. La preocupación es externada por alcaldes y directores de distritos municipales de la provincia de San Juan, quienes denunciaron una serie de irregularidades. Que no le van a pertenecer a ningún distrito, ni la mata la va a asumir, pero ni mata ya ya tampoco porque no le pertenecen. Ahora nosotros le estamos dando el servicio, desde que votaron en 2020 por nuestra jurisdicción, le estamos dando el servicio a esas comunidades. Lo único que queremos es que sean censadas y que se contabilicen en el censo. Denunciaron además que luego de capacitar a jóvenes residentes en las diferentes comunidades rurales, las autoridades los han descartado, designando en sus puestos a personas foráneas. Si en favor abajo, en favor arriba, a la charca vieja y al centro hay personas con la capacidad y el perfil, ¿por qué llevamos gente del casco urbano de San Juan de Ramagüano? Nosotros no permitimos esa situación. La adjudicación de parajes y secciones a distritos municipales y municipios que no les corresponden es otra de las anomalías denunciadas por los ediles. Y entonces todas esas situaciones que se han dado tienen que superarse. Es difícil porque de 60, le digo, de 60 que nosotros tenemos, necesitamos, según la información que nos han dado, solo 9 están preparando. Entonces va cojo el asunto y lo que hay es que tratar de superar eso y hemos estado apelando a que eso se pueda resolver. Los funcionarios municipales esperan que las autoridades corrijan las anomalías denunciadas lo antes posible para que los datos arrojados del Censo Nacional 2022 sean reales. Desde San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.